Espera, espera, calma, 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 cálmense, cálmense, a ver, primero, 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 presentense, a ver, ¿cómo se llama? A ver, a ver, weón, que mío, ahhh, pero uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, no entiendo nada ya. Hablen tranquilos, porque no se les entienden, a ver, chucha, ¿cómo se llama el mapa bolígrafo? Chotachu. Chota en mayúscula. Chota en mayúscula. Chotachu, así, chota en grande, así como mi chota. Tengo uno de vida, supuestamente. Si hago el bug, si me sale bien el bug, regenera de vida. Un español de Minecraft. Oye, oye, entonces, chicha, van a salir nuestras voces en el video. De hecho, estoy grabando ahorita mismo, weón, solo es que nadie le ha llegado, y... Quiero que me salga. Es un bug de regeneración. A ver, el bug de... Regeneración de vida. Madadona. Por favor, callado. Madadona. Ah, what the fuck? Madadona. Ah, ¿qué pasa? Madadona. Ah, ¿qué pasa? Regeneró un poquito de vida, nomás. Sí, nomás. Por favor. Que me salga otra vez. ¡Sí, estoy regenerando! What the fuck? Estoy regenerando. No, no. Así, verdad. Gracias. Esto también pasa en Mayday. El que estás en planta es moderna. Oh, oh, oh. De 53 a 84. A ver... Oh, oh, me regeneré. Esto lo bueno. Pero... Del 1 a... LOL. De 1 a 86. O sea, este bug en infección está rotísimo. Y... 90 ya. Ya estoy regenerado. No, te voy a pegar. Te pego. A él también le pego. Te pego también. Te pego, te pego. Te pego. Sí, tengo 79 kills. Yo soy de un BB. Y... ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Cómo? Pégame. Y verás que tus kills subieron. Mira tus kills. Loool 4-5-6-7-8-9-9-3 Ok, ok Al comments ouhe ese mal ¡Hostia! eso si no fui yo quédate ahí, o sea, no te salgas solo entra a la tienda compra tus cosas y yo haré mi trabajo ok compro yo quiero ver si se puede oye, oye, ¿qué está pasando? no, ¿qué onda? comprate todo a mí no me sale jueguen, ¿usted es del diablo? solo me compré esto esa motociera en la ronda 2 ok deje de aplaudir con las nabras a mí pobrecito el que entró, tipo, escuchó todo el sexo que fue no, no, excepto entonces, autocomplacimiento está haciendo una vamos a darle más la chicha sí, sí, sí vean, esto ya me está haciendo miedo 21.000, 22.000 23.000 y sigue subiendo aquí ¿qué? ¿what? ¿cómo que hace? hackee 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 veintisiete 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 mil tostadas ¿quién se está haciendo ropa? no sé el que deja morir al chicha de gay se lo he hecho a un moderador en este caso se lo hice a Shade muy bien sigue así me das me ¿no? ¿verdad? 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 cuando al 24 paso todo se transforma la alegria viene llega la alegria weon llega la alegria lo hiciste mal qué emocionante Me causa Michelin Ahí viene Michelin Ah, me olvidé lo que decía Ah, en mi cuello ¡Te mueres! Llegué, llegué Ah, que soy el puto Que bien Igual, vale la pena LOL, ¿cómo es que no me morí? LOL No sé No sé Te lo dije, güey Aquí donde estoy buscando